¿Qué es el parque de Tamarita? Buenas, estamos en el parque de Tamarita con Rafael de Villasante, de Internatura, que suele trabajar en temas de transmedia, vinculándolos al turismo y al territorio. Rafael, háblanos un poco de lo que haces. Sí, mira, yo soy arquitecto y me dedico a diseñar espacios de experiencia, espacios de experiencia turística o de interpretación del territorio y del espacio, utilizando tecnología, gamificación y transmedia. ¿En proyectos turísticos qué función puede tener la historia? La historia y el relato yo diría que es la parte fundamental de cualquier experiencia turística. Es lo que te permite implicarte con un lugar. Si no hay comunicación con un lugar, difícilmente vas a tener una experiencia memorable y que además luego puedas trasladar a tu vuelta, trasladar a la gente con la que convives y expliques algo, si no hay un relato detrás, una narrativa que te enganche con ese territorio. Bueno, nosotros efectivamente lo que hacemos es, a partir de un territorio, de un territorio que como cualquiera tenga algún patrimonio mostrable, patrimonio tangible o intangible, lo que trabajamos es para convertir ese patrimonio en una experiencia que llegue a todo el visitante o público que se dirige a ese territorio. Y, como te decía, utilizamos para ello medios físicos o tecnológicos o virtuales. ¿Y alguno en concreto? Por ejemplo, el del glifo era en...? Sí, mira, por ejemplo, el caso de Canet de Mar, donde construimos un relato alrededor del grifo. El grifo es un animal mitológico que utilizaban mucho los arquitectos modernistas para decorar sus casas. Canet de Mar, que tiene un patrimonio modernista muy importante, principalmente de un arquitecto de Luis Domènech y Montanet, un arquitecto modernista muy reconocido, pretendíamos, a partir de este animal fantástico que es el grifo, sacarlo de las fachadas de los edificios y convertirlo en un ser real que la gente pudiera encontrarlo virtualmente a partir de una aplicación y de un relato. La gente que se dirige a Canet puede visitar el museo, puede ahí encontrar ese libro, un mapa y un juego que te ayuda a encontrar la multitud de grifos que están en todos los edificios de Domènech y Canet. O sea, en este proyecto en concreto se mezcla arquitectura, se mezcla turismo, museos y evidentemente promoción de la ciudad, de Canet de Mar. Evidentemente, ahí el encargo es un encargo municipal. En el ayuntamiento querían que además de que el museo, que atrae actualmente unas 20.000 personas anualmente, continúa teniendo esa visita, capacitar que el museo tuviera fuerza centrífuga para que esos visitantes visitaran el resto de la población y estuvieran, por tanto, más tiempo disfrutando de ese patrimonio. Centrándonos en el transmedia de este proyecto en concreto, has dicho que había un libro, que había una app. Sí, en este caso hay un soporte físico, que es un libro donde hay un relato, donde además también funciona como guía, es decir, todos los edificios que se pueden visitar están en el mismo libro. Además hay un mapa, un mapa que vas situando y que puedes de esa manera ir siguiendo un itinerario, una ruta a través de los edificios, y una aplicación móvil donde te van contando otras historias que no están incluidas en el libro. En el libro hay una historia, un eje narrativo principal, pero luego ese grifo aparece en pequeñas anécdotas o pequeñas historias en cada uno de los puntos geoposicionados y que son leídos a través de la aplicación. O sea, que en cierto modo hay una mezcla entre ficción y realidad. Absolutamente, absolutamente. Y me gustaría saber sobre el libro. El libro fue un libro escrito especialmente para este proyecto, recuperando historias locales, o se inventó una ficción para añadir valor a la experiencia turística en Canet de Mar. Efectivamente, es una ficción, pero es una ficción que está apoyada en 100 años, 150 años de historia de Canet. Esa aventura de ese grifo que llega a la población de Canet tiene que ver con los marineros de Canet que hacían las Américas ya en el siglo XVIII y a partir de ahí se va enhebrando, se va poniendo la historia al servicio de la posterior experiencia. Me gustaría ahora que me hablaras del caso de Belivasta, que es un caso que encuentro especialmente interesante. Mira, Belivasta, bueno, empecemos por explicar. Belivasta es un cátaro, es el último de los cátaro, es un sacerdote cátaro. El cátaro es una herejía del siglo XIII que fue muy perseguida en el sur de Francia y algunos de esos cátaros emigrán, huyeron hacia Cataluña o hacia el norte de Italia. Uno de esos cátaros, Belivasta, es el que tenemos constancia absoluta de sus andanzas porque cuando fue capturado por la Inquisición el inquisidor escribió todos los detalles de ese camino que realizó este cátaro ilustre. Como conocemos el camino, hoy hay un producto turístico que se llama el camino del último cátaro que va desde Berga, en el pre-Pirineo, hasta Francia, atravesando todo el Pirineo. A partir de este personaje nosotros hemos generado un juego y una aplicación, en este caso también una página web, para que la experiencia de Belivasta pueda ser también acompañada desde nuestra experiencia como visitantes. ¿En qué consiste exactamente la aplicación? La aplicación consiste en geoposicionar ciertos lugares donde Belivasta supuestamente esconde una canción. Hay ocho lugares donde escondió Belivasta ocho canciones que tienen que ver con el estado de ánimo de Belivasta yendo hacia su segura muerte al otro lado del Pirineo y en cada uno de sus lugares para descubrir esa canción tienes que ir respondiendo ciertas preguntas, una pequeña gincama en cada uno de los lugares para encontrar la canción y por tanto ir acumulando premios y recompensas. A medida que acumulas premios y recompensas y con las palabras clave de esas recompensas puedes volver a la web y tener un premio definitivo de si respondes adecuadamente a todas y cada uno. En este tipo de proyectos me parece muy interesante el vínculo entre distintas instituciones porque en este caso se incluye el parque natural, se incluyen distintos municipios. ¿Cómo fue el proceso? Porque uno de los grandes desafíos en los proyectos transmedia que trabajan con el sector público es conseguir articular intereses en distintas áreas de un mismo municipio o de una misma comarca. Mira, en este caso la iniciativa parte del Consejo Regulador del Camino de los Buenos Hombres que es un consorcio creado para promocionar este camino donde precisaban que la experiencia del cátaro además de ver y disfrutar de los paisajes maravillosos de esos kilómetros senderistas estuviera más presente. Para que estuviera más presente nos pidieron trabajar en eso. Y ahí, como tú dices, se implicó el parque natural del Alto Pirineo que es el propietario, por decirlo de alguna manera, de ese territorio y todos y cada uno de los municipios a los que estuvimos trabajando codo con codo porque de alguna manera, además de que el eje narrativo fuera velivasta, poníamos en valor el patrimonio de cada uno de los lugares por donde pasaba el litio del alivio. Pero también, bueno, estuvimos haciendo una hackatón hace dos semanas de narración basada en el territorio utilizando la app de la que os servís para el proyecto de Velivasta. Me gustaría que le contaras a nuestros estudiantes cómo funciona esa app, porque me pareció muy interesante la manera en la que la historia tiene que encajar en las posibilidades y limitaciones de esta aplicación que está pensada para gamificar experiencias. Exactamente. Nuestro socio tecnológico es Touristik. Ellos tienen una aplicación más o menos cerrada que de hecho seguimos trabajando en ella para darle más posibilidades, pero que, como tú decías, de alguna manera esas limitaciones para conjugar el relato con las posibilidades tecnológicas y técnicas que tiene la aplicación te obligan a pensar, como nos pasó en la hackatón, a pensar y adaptar todo eso que a veces lo podemos considerar como un hándicap o como una virtud para conseguir que todas las posibilidades tecnológicas sean aplicadas. Entonces, ¿cómo funciona Touristik? Touristik es una aplicación en la que se pueden geoposicionar puntos y que cada uno de esos puntos tiene una capacidad de interacción entre el usuario y el territorio. Mediante preguntas, mediante el uso de QRs que pueden estar físicamente en el territorio y los puedas llevar encima o mediante información que aparece en el momento que tú te aproximas a ella. Con esa serie de capacidades de interacción aprovechamos al máximo la posibilidad de interactuar con el territorio. Aunque estamos planteando muchas más posibilidades y capacidades y además hoy la tecnología está avanzando muchísimo desde fotografías de 360 grados hasta cosas que aún no tenemos por todo enseñado. Estos dos proyectos de los que me has hablado entiendo que tienen bastante complejidad. ¿Cómo es el proceso de producción de estos proyectos transmedia? Mira, yo diría y ahora que trabajo más de cerca con gente del cine que se parece mucho a un proceso de producción cinematográfico. de alguna manera es bueno, además de encontrar el financiamiento evidentemente pero establecer un guión y ese guión tiene que contener todas las posibilidades y toda la narrativa y todas las posibilidades todos los lugares y de qué manera nos relacionamos con ellos. De tal manera que intentar que toda la experiencia quede englobada en un guión y un storyboard como se dice. Y claro, ahora has descrito la parte de la historia, de la experiencia, Pero luego, ¿cómo se añade la capa de interacción, de gamificación, tecnológica? Bueno, por un lado y aquí hay una parte, por un lado lo que te permite Touristic, lo que te permite desde la web porque como te decía intentamos trabajar de una manera transmedia, es decir, que hay una página web con lo cual tu interacción con el territorio será previa, es decir, si sabes por la web a dónde te diriges te va a dar ciertas posibilidades de conocer y después esa misma web sirve para, a la vuelta del territorio, para traer la información que tengas y acabar el juego con la dinámica que se ha establecido. Por un lado, puramente la parte tecnológica pero luego la participación de los colaboradores. y aquí estoy pensando no sólo en la administración o en el consorcio que ha pedido el producto sino en todas aquellas empresas relacionadas de restauración, turísticas, de alojamiento que se pongan, se hagan cómplices de ese proyecto y que te permitan introducir algunas dinámicas directamente de persona a persona. En las producciones transmedia siempre un desafío enorme encontrar el dinero para llevarlas a cabo y me gustaría también que le explicas a los estudiantes del posgrado de dónde sale la financiación de los proyectos. De picar mucha piedra. De momento nuestra financiación principal es porque hay un cliente que confía una organización de gestión del destino puede ser un ayuntamiento puede ser un consorcio puede ser un hotel puede ser alguno de estos actores que encargan ese trabajo y que tienen como todo como siempre unos presupuestos limitados. Ahora bien nosotros lo que estamos introduciendo ahora además es la capacidad de que nuestros productos sean vendibles directamente a público final de tal manera que hubiera algún inversor pero luego se recuperara también como si fuera el ticket la taquilla incorpore parte de la inversión inicial además de que haya un inversor que paga por el principal precio principal del trabajo. ¿Y cómo es esa monetización? La del usuario digamos. La del usuario porque por ejemplo en el caso de Canet los libros se venden la aplicación es gratuita pero el libro se vende también hay la posibilidad de que hayan guías de que guías que acojan a grupos y que los lleven con lo cual habría que pagar el guía o bien porque hayan ciertos premios o ciertas recompensas que sean descuentos de las empresas que colaboran por ejemplo en un restaurante o sea el descuento ahí también habría una monetización de esa parte para que luego el turista el visitante fuera a comer y ese descuento revertiera en el proyecto me parece muy importante y creo que esto es algo que los alumnos pueden valorar el hecho de que en tus proyectos las experiencias están gamificadas la gamificación juega un papel muy importante háblanos un poco de esto cómo es el cómo es el proceso de pensar la experiencia cómo se ejecuta y si habéis tenido algún resultado cuál ha sido el resultado la gamificación como el relato es una forma de engagement una forma de implicar al visitante con el con el con el territorio por lo tanto creemos que es prácticamente imprescindible más aún cuando nos hemos dirigido a público familiar con lo cual un público familiar y especialmente si hay si hay si hay niños tienen un sentido del juego mucho más relevante y además es una manera de que en familia se puedan entretener o puedas entretener de una manera más extensa al grupo infantil entonces a nosotros nos parece y no todos los proyectos tienen gamificación en todo sí que hay un sentido de descubrir de encontrar de buscar pero a veces la gratificación puede ser simplemente personal porque llegas a un lugar y encuentras un poema que te habla de ahí o una fotografía antigua que te refiere a ese lugar unos cuantos años antes la gamificación como te digo para cierto tipo de público es interesante y provoca una 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 implicación mucho más grande y más más larga porque al final en turismo lo que se trata es de estar más tiempo pues de más tiempo hay más gasto ¿cómo piensas la estrategia de gamificación? o sea ¿cómo decides si se busca una clave en el territorio? si se busca en internet? si se responde a una pregunta como se llega a esa pregunta me gustaría que compartieras con nosotros ¿cómo planteas esas estrategias concretas dentro de la gran experiencia gamificada? en nuestro caso va un poco al revés no es el juego el que marca la dinámica si no es el lugar porque como el encargo que tenemos es siempre poner en valor ciertos lugares lo que hacemos es encontrar ese lugar encontrar las posibilidades que tiene tematizar o adaptarlo al juego general y a partir de ahí decidir por la oportunidad por ejemplo si hay una iglesia que tiene algunos elementos escultóricos muy relevantes nos sugiere la posibilidad de hacerlos encontrar y hacer alguna pregunta referida a ese capitel esa escultura esa cosa especial que le da la capacidad de ser encontrada y de ser descubierta si no existe algo de eso entonces hay que a lo mejor establecer alguna pregunta que es una pregunta que tiene que venir directamente a internet y que tienes que hacer alguna búsqueda o si hubiera un como decía antes algún restaurante colaborador a lo mejor puedes decir entra en tal lugar y pregunta porque te van a dar una clave todo eso se hace un poco al revés en función de la oportunidad del lugar y no tanto de la dinámica del juego no descarto que haya momentos en que tengamos que hacerlo al revés entonces también actuaremos como telcine en buscar el escenario exacto para ese elemento del guión muy interesante esto que dices y creo que es algo que los alumnos del posgrado en proyectos transmedia tienen que tener presente que es que todo proyecto transmedia tiene que ser altamente adaptable de hecho en tu caso todos los proyectos se adaptan totalmente a las necesidades de las instituciones con las que trabajas pero no solo a las necesidades sino también a las posibilidades del territorio luego también tengo entendido de que el proyecto de los cátaros tiene posibilidades de crecer quizá evidentemente de lo que nosotros esperamos ahora que sea un éxito y que efectivamente a partir de que haya más gente que utilice eso y que esa experiencia sea relevante y memorable para ellos podamos ir ampliando tanto en itinerario como en espacio como en capacidades de interacción ¿por qué? o bien porque tecnológicamente hayamos adoptado alguna de nueva o bien porque se alargue ese itinerario incorporando por ejemplo toda la parte del Pirino francés que hoy no está un proyecto bueno esta reflexión yo creo que se puede extrapolar a cualquier tipo de proyecto transmedia cualquier tipo de proyecto transmedia tiene que ser extremadamente adaptable pero además escalable es decir y esto hay que tenerlo en cuenta cuando cuando se plantea el proyecto de que de que podemos pensar podemos pensar a priori en algo relativamente pequeño pero que tenga la posibilidad si se encuentran clientes si se encuentran actores interesados en que pueda crecer y además algo de lo que hemos conversado algunas veces que es poner canales de participación más potentes para la gente que lo visita hoy por hoy la aplicación te permite compartir en Facebook o en Twitter pero estamos pensando en que haya fanfiction que haya posibilidades de incorporar experiencias propias que luego sean compartidas por otra gente a partir de un eje principal como sería el de Bellivastat con lo cual el proyecto aún sería mucho más grande sobre el Bellivastat que esto también lo encuentro bastante interesante el hecho de que vosotros habéis estado colaborando con Víctor Amela que es un escritor bastante reconocido aquí en Cataluña que había escrito un libro sobre este tema es decir estáis colaborando por un lado con la administración pública y por el otro lado con un escritor que comparte este triángulo de interés en el que vosotros estáis involucrados exactamente y además porque de esta manera el ciclo editorial es muy cruel el ciclo editorial tiene un inicio se vende cuando se ha acabado de vender prácticamente desaparece y muere ese relato se puede quedar o no lo encuentras nunca más de esta manera y es algo que también le gustaba mucho a Víctor Amela cuando nos pusimos a colaborar el relato permanece en el territorio todo el que visite ese territorio tiene conocimiento de ese relato y de alguna manera lo puede llegar a obtener sea porque hay un epup o un pdf o un fichero que te lo permite o bien porque el libro lo encuentras allá esa segunda vida tercera o otras vidas después de la vida del libro creo que es muy interesante también para el autor bueno Rafael muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos contado tu experiencia espero que esto sirva a los alumnos para poder llevar el transmedio un poco más allá de lo que seguramente ellos se pudieran imaginar y nada os invito a que entréis a la web de ITERNATURA y echéis un vistazo a los proyectos de los que hemos estado hablando y los podamos comentar en en el aula gracias gracias en breve